En esta actividad se espera contar con la participación de familias que han perdido a sus seres queridos en busca del sueño americano. Así es, pues se ha planificado en conmemoración del Día Nacional del Migrante, que se celebra el primer domingo de septiembre, en este caso en este año es el 2 de septiembre, una caminata cuyo objetivo es conmemorar y recordar a todos aquellos hermanos migrantes que han fallecido en su trayecto o que bien están detenidos o que han sido deportados, por todas aquellas personas que han tenido que migrar a otros países para obtener un mejor futuro. Esta iniciativa surge, como comentaba, como consecuencia de celebrar este día, de conmemorar a nuestros hermanos migrantes. Acá en Quetzaltenango es primera vez que se realiza una caminata. El recorrido de la caminata inicia en 8.30 de la mañana este domingo en Parque Japón, recorriendo la cuarta calle de la Zona 3, 16 avenida de la Zona 3, posteriormente nos dirigimos a la calle Rodolfo Robles y de la calle Rodolfo Robles bajamos la 12 avenida de la Zona 1, damos una vuelta al Parque Central, posteriormente nos dirigimos a la cuarta calle de la Zona 1, culminando con una celebración eucarística en la parroquia del Calvario a las 12 del día. Al buscar la estabilidad de la familia, muchos guatemaltecos pretenden llegar a los Estados Unidos. Así lo dio a conocer Adrián Moreno, quien fue uno de los tantos guatemaltecos quien fue en busca del tan ansiado sueño americano. La misma razón de que tanto la familia como el mismo emigrante saben que es un sacrificio, es un recorrido bastante largo, primero dejar a su familia, segundo internarse en tierras que uno desconoce, muchas veces se desconocen los mismos derechos que se tienen, el mismo riesgo de perder la vida en el trayecto por las circunstancias que se dan, actualmente es mucho más complicado, pero es una experiencia que es difícil. Desde el mismo momento de tomar la decisión de irse y cumplir todo ese tiempo de camino y estar en Estados Unidos, por ejemplo en este caso, hasta el día en que uno regresa creo que la experiencia lo marca uno por vida. Primero porque se queda familia, hijos, padres, esposa y muchas veces uno sabe que va, pero no sabe si vuelve, ¿verdad? Afortunadamente algunos hemos tenido esa oportunidad de regresar, gracias a Dios, otros desafortunadamente no la han tenido y creo que ese es uno de los mayores riesgos. Por esa misma razón se quiere reconocer el esfuerzo que hacen los migrantes que por muchas necesidades tienen que dejar su tierra para ir a encontrarse un lugar donde se encuentran con grandes sorpresas, el idioma, el tipo de trabajo, la alimentación, la misma convivencia y la sobrevivencia que en algún momento se da en Estados Unidos pues es un país bastante desarrollado económicamente, pero en cuanto a trato así a los migrantes hay excepciones, hay gente que realmente sabe valorar el trabajo del migrante como también hay gente que no y se aprovecha de eso, ¿verdad? Igualmente podemos hablar de las mismas autoridades, hay autoridades que saben respetar el derecho del migrante aunque no sea de esas tierras, pero hay otros que no, ¿verdad? que sobre eso le agregan un poquito más en cuanto a maltrato porque saben que no son de esas tierras y se aprovechan de la situación.